Chicos, tenemos un Iron Man, bueno, es Eduardo no sé qué. Dice que se va a quedar de FK. O sea, este, si este quiere insultar algo, que espero que no, si no, no le respeto. Esta epitrofia de supervivencia, que nos va a insultar a tres en creativo, con un mapa. Mira, Eduardo. No, métete, métete. Hasta no le hagamos bromas, cuidado. Cuidado, cuidado. Le sentamos, le metemos un rato aquí. ¿Qué? Cuatro de Eduardo. El que... No, no, cuidado, que no sabemos si es malo o bueno, eh. Y joder, Jenny, que es el que se conectó, tardó tiempo. Espadas no, espadas no, por si acaso. ¿Dónde estáis? Cúbreme de mederita. Ah, vale. A ver si... Quiero conseguir el progreso. Cuatro. Ah, yo igual lo conseguí, ya. Me te pate las botas. Leco, pero ¿no te vas a peter? Sí, yo estoy metiendo en el nadador. Me empujo, eh. No me empujo, no me empujo nada más eso, eh. Vale. Mira, yo le pido conmigo. ¡Vamos, me salió! ¡Vamos! Igual es noob. O sea, si eres el potamor, ¿qué va a hacer? Se filtrafeo contra todos nosotros. A ver. A ver, si te mueran mal, va a ir a la cárcel. Obviamente. O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor que lo hagamos? O que se muera en la cárcel psicológicamente. O sea... O me voy a hablar de lo de la cárcel. ¡Hombre, Dios! Y encima está... Encima está el diagnóstico meterlo, eh. Por una parte... Oye, tú... Oye. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Bueno. Ojalá sea rectalign. Ya se ha gustado la partida. Ojalá sea rectalign. Ojalá sea rectalign. La le voy a decir lo que hago Ok, donde pone pan es como un... donde pone pan es como un río ¿Alguna? ¿No? Sí, mira ¿Qué es? Alan, que igual se tiene su naturaleza o algo ¿Qué? ¿Por qué está el país? Te digo que... Con su habitación Y bueno, bueno Alguardo, ¿dónde estás? Encima del museo, vale Sí, lo he puesto aquí porque El resto no lo he puesto así No, el punto 3, espátula, como yo El oficial, tienes que ver el oficial ¿Esta? No, pero sí, sí, esa, esa ¡Ve, ya, ya! ¡Corre! Tío, ¿qué quieres? Lleva mucho rato así, ¿eh? No me fío yo de este Eh, mejor El X y... Vale, la hago yo, la hago yo. Espera, no le hagáis a P. Dice que no le hagamos a este P. ¿Te hagamos ya, me jodó? ¡Ata, te! Porque hay uno raro, ¿eh? ¡Eh! ¡Que ya está! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Se está moviendo, ye! ¡Se está moviendo! ¡Perdón! Vale, 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 vale. ¿Qué está haciendo? Como que quiere romper. ¡Se ha ha sido el mal! Lo épico sería que se empiece a like. Vale, vale, es lo que quiere es bajarla. Yo vamos a bajar. Sí. Voy a hacerlo, vale. No sé cómo bajas el que se llama. Ya está, ha bajado. ¿Ha bajado? No ha bajado. ¿Que no ha bajado o que sí? No, no. No me invitas a chetarme, es que... ¿Qué es Violet mío? Lo voy a buscar en YouTube. Lo digo en este. Hostia, ¿sabes quién es Violet Miers? Yo no. Una página rara de estas. Marte. ¿Sabes las páginas? Marte. Ya sabes. Ya sabes esas. Marte. ¿Qué quieres? ¡Que no has dicho nada! ¡Tú! ¡Surtes! ¡Surtes! ¡Ah! ¡Ayer le pasó lo mismo! ¡Ayer le pasó lo mismo! ¡Que te lo conté ayer! A mí también. Fue la puesta. ¿Sabes quién es la quien ha dicho una página de... Ya sabes, porro. Ya sabes. ¡Que lo buscan! ¡Me ha salido! De momento ha ido muy a mal a ganas, pero... Oye. No le voy a dejar bajar, Díaz. ¿Por qué? Porque la que ha dicho era un poco rara, eh. Aunque tiene que estar de YouTube, pero... ¡Uuuh! ¡Mírame lo allá! ¡Mírame lo allá! ¡Mírame lo allá! ¡Le pongo la cárcel, eh! Que ha dicho Violet Miers. ¿Qué? ¡Marte! ¿Qué? ¡Marte! 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 Se ha quitado una espada eh, se ha quitado una espada que tenía, ah no, no tenía la espada, no sé, Edu, no Edu Rodríguez, ese es el mundo, ese es el mundo, lo voy a hacer el mundo, lo voy a hacer, el mundo, lo voy a hacer, el mundo, lo voy a hacer, 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 Es una mala, es una mala, ¿eh? A lo más que venga ya, ¿eh? Pero si usted lo ha dicho, el Euron Rodríguez, el Euron Rodríguez. ¿Te imaginas que eso está pagando el Z-Out? ¡A la verdad es que hostia! ¡Hostia, el creeper! Le damos TP. ¡Eh, la brusa de TP! ¡Vaya miedo, tío! ¿Qué? ¿Dónde está ahora? Como está aquí, ¿dónde yo creo que está? El Euron Rodríguez, pero ¿dónde está? Batefuck es una palabrota, lo sabías, ¿no, oye? Una palabrota en inglés, pero lo ha escrito mal. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Dónde lo podemos poner? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Ven, oye, si quieres. ¿Estás aquí, oye? ¿Estás aquí, oye? Me da miedo dejarlo aquí, ¿eh? ¡Oye, está aquí el Iron Man! ¿Oye? ¿Qué? Es verdad, tío, soy tonto. Soy tonto, tío. No os puedo insultar al ECO. ¿Cómo os lo he escuchado en el que vas a hacer esto? ¿O ECO? ¿El ECO? ¿El ECO? ¿Te busco el ECO todo el que nos hizo el ECO? ¿Pero no estará aquí, sabes? Es para ver, ¿vale? ¿Sabes? Esa gente es que, a ver, dirá, este loco, dirá, este loco, pues el loco quería ser yo, ¿sabes, ¿no? ¿En qué se llama tú eres? ¿Pero qué hace este? ¡Mátale! ¿Pero qué le pasa a este estudo, boludo, tú? ¿Pero qué le pasa, bro? ¡Ah! Es que le voy a hablar hoy. ¡Vale! 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 Yo creo que se ha ido, y cuando a mí nadie lo esté viendo... ¡No! Yo le ganeo, es que lo que ha dicho yo no decido dejarle. Bueno, a ver, mientras jugamos, le dejamos terse, ¿no? ¡Aguro! ¡Vale! ¡Vamos por aquí, la tiramos por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tío! ¡Es que, Euron Rodríguez está súper claro, eh! ¡Vale! ¡Ah, qué bueno! ¡Vale! 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 ¡Emm! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! 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 que raro chicos gracias Rosario chicos tranquilos que cojo y le baneo yo no voy a dejar que tener mi servidor es que algo ha pasado y arruinan los cofres creo que ha sido bien igual gracias 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 Claro, un huerto que dio fe, y panacota. Verdad está bien la casa subterránea, eh. Es que debe haber que poner. Que debe haber, creo. Una vaca le voy a poner, la vaca Lola. Una vaca le voy a poner. La vaca Lola. Guau, así vamos a pasar más tiempo que en nuestra casa. Guau. 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 vamos a matar al cuidad lo está bien esto creo lo está bien chicos aquí estamos Bessy y esta hola Bessy hola Bessy hola Bessy hola Bessy ¿Por qué se tan tonto, chicos? ¿Por qué se tan tonto de crear eso, tío? ¿Por qué se tan tonto? ¿Dónde se ha respondido aún eso? El tiene encerrado. ¿Dónde? El museo. Me ha aparecido ahí de repente. ¿Habrá el café? No me ha respondido. Tío, ¿por qué me pone esto? ¡Me echa! No sé qué pasa, chicos. Mierda, a ver si me va a matar. ¿Dónde está la Bésil? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Estoy aquí cerrado! ¡No, tío! ¡Joder! ¿Por qué romper la puerta? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Operadomio y se me pasa por los huevos. Lo voy a banear. ¿Cómo es que cero muertes? Se ha muerto un poquito muertes. Ah, vale, una muerta. ¿Pero ver? ¿Pero ver? Gracias. Ya no voy a eso. Gracias. Oye, el GoPro sí es línea, pero no se mete. Le curo todo, le curo todo. No, chicos, este no es el que vale. Sí, este ya está guayado. ¿Cómo le voy a adivinar? Ah, sí, Edurro Rodríguez. Toma, ya está. Oye, el GoPro se ha conectado. ¿En serio? Ah, vale, quise unir la parte de la osa. No lo haré. No lo haré. No, no lo haré. Me voy al server, ¿vale? Vale, ya veo yo Me voy al server, ¿eh? ¡A ese pollo de hombre! ¡Hola! ¡Hola, creeper! ¡Hola, hola! ¡Hola, creeper! Oye, el nuevo perro se va a desconectar Se va a desconectar, no sé qué quiere, pero... ¡Y yo también! ¡Fel mejor! ¡Adiós! ¡Eduro Rodríguez! ¡No mudas conmigo! ¡Porque somos tres en creativo! ¡Y tú solamente estás en Lluvia Viveria!